¡Sanidad, unidad! Desde los medios de comunicación se nos bombardea con noticias sobre la externalización de algunos servicios sanitarios para ser más eficientes. Realmente, se trata de la privatización de nuestro sistema público sanitario, el que se ha construido con nuestros impuestos. Se aprueba la Ley General de Sanidad, mediante la que cualquier residente en España podría recibir asistencia sanitaria. No se permite la entrada de empresas privadas en el sector más que de forma puntual y complementaria. El gobierno del PSOE encarga un informe para iniciar la privatización del sistema sanitario. La comisión encargada de la elaboración del mismo estaba presidida por Fernando Abril Martorell, empresario, banquero y exprocurador en las Cortes Franquistas. Algunas de las recomendaciones de este informe fueron El rechazo social que provocó obligó al PSOE a retirarlo, pero en la práctica se iniciaron las privatizaciones de algunos servicios como limpieza, comidas o ambulancias. En 1997 se aprueba la Ley 15-97, con los votos del PP, PSOE, CIU, PNV y Coalición Canaria. El objetivo era modernizar la sanidad, permitiendo la entrada de todo tipo de empresas privadas. Las partes más rentables, como laboratorios o diagnósticos por imagen, son privatizadas. Las menos rentables, como ancianos, crónicos, trasplantes o enfermedades raras, son derivadas a centros públicos. Esta ley no ha sido derogada en ninguna legislatura y se ha mantenido como hoja de ruta en el proceso privatizador de la sanidad pública. Comunidad de Madrid Es en esta comunidad donde mayor desarrollo ha alcanzado el modelo al Ciro. Consiste en que una empresa privada recibe gratuitamente miles de metros cuadrados de suelo público donde construye el hospital y dispone el equipamiento básico. Una vez finalizada la obra, se lo alquila la administración correspondiente por un canon anual durante un periodo aproximado de 30 años. Este modelo ya había fracasado en varios países e incluso la Organización Mundial del Comercio ha reconocido los problemas ocasionados por este modo de gestión. A partir de 2005, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid acelera el proceso de privatización con medidas como el traspase a empresas privadas de la gestión y explotación de ocho nuevos hospitales, el cierre de laboratorios públicos para derivar las pruebas a un macrolaboratorio privado, la nueva ley de libertad de elección mediante la que se deriva a los usuarios y pacientes rentables a centros privados o la aprobación de una nueva legislación que eluda los controles del derecho público en los centros sanitarios y aumentar así la flexibilidad y precariedad laborales. En 2012, el PP aprueba el repago en medicamentos, transporte no urgente y prótesis, la exclusión de los inmigrantes irregulares y el cambio de concepto de residente por asegurado para poder recibir asistencia sanitaria. En el Real Decreto de Ley 16-2012, aprobado por Rajoy, se asestó un golpe de muerte a un derecho fundamental como es el derecho universal a la salud, reconocido explícitamente en el artículo 43 de la Constitución. Ha significado la expulsión del Sistema Nacional de Salud de cerca de un millón de personas. También ha supuesto el fallecimiento de dos personas inmigrantes por falta de asistencia médica, o que los precios de medicamentos suban para los trabajadores un 20% de media y para los pensionistas un 10%. La marea blanca Ante estas pérdidas, privatizaciones y deterioro en la prestación de uno de los derechos fundamentales, la salud surge un colectivo que se revela y decide presentar resistencia. Es un movimiento ciudadano, independiente y solidario a favor de la sanidad pública y universal en todo el territorio español. No solo está compuesto por el personal sanitario de hospitales y centros de salud, también incluye a ciudadanos que defienden un derecho fundamental. El mayo de 2013, asociaciones vecinales y asambleas del 15M organizan una consulta popular donde votaron más de 933.000 personas, de la que resultó un apoyo de 99,4% a la sanidad pública. El 10 de julio de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó la paralización cautelaria urgente de la resolución que iba a permitir la entrada de empresas privadas en la gestión de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid. Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, de Lenares, del Sureste y del Tajo. El 27 de enero de 2014 y tras 14 meses de movilizaciones, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el recurso presentado por la Comunidad de Madrid, confirma el mantenimiento de la suspensión cautelar de la privatización de la gestión sanitaria adjudicadas a las empresas Sánitas, Rivera Salud e Inva San Pablo. Esto provoca la dimisión del consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti. Un gran triunfo de la calle que se ha visto reflejado en los tribunales. Pero esta victoria es parcial, porque otras partes del plan privatizador siguen en marcha. Hay que continuar luchando. Esta confrontación se organizará sobre tres líneas de actuación básicas. La defensa del centro de transfusión, la lucha contra las derivaciones a los centros privados y, por último, comenzar a propiciar una gran movilización social a nivel de todo el Estado español para exigir la derogación del Real Decreto de Ley 16-2012. ¡Sí se puede!